ok ok este es el vídeo número 388 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante vale en el vídeo anterior hicimos que el control que permite ingresar un vehículo sobre todo este campo de ingreso de placa se vea más grande listo vale listo ok me gustaría que cuando le demos enter a este campo se haga la búsqueda del vehículo visto para ello entonces nos vamos a centrar aquí en el código de javascript esta ventana que dice demo.html la podemos quitar era una demostración para la grilla de módulos de de estacionamientos en la sede ok está por acá arriba es este el campo tiene la placa nos vamos hasta por aquí esto lo podemos colapsar por ahora no lo necesitamos necesitamos espacio este es el del ingreso no 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 colapsa todo por lo mismo por estos por estos corchetes que hay por acá ok a ver ok el botón buscar creo que aquí enseguida lo podemos dejar porque sería necesito 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 que una vez se haga en se presione la tecla enter o intro sobre el campo que tiene hay que tiene que tiene como hay de placa se active una función a ella está procesando copa y blood básicamente es esto a ver si funciona es este que por ahora e imprima en pantalla a ver si funciona 13 es el código ascii para representar la tecla enter regresemos aquí refrescamos voy a activar la consola de desarrollador xyz voy a presionar enter perfecto ya indica que lo presionó va a ser la misma función de este botón ok ok o sea el usuario puede presionar enter directamente aquí y va a realizar la misma operación de buscar ajá entonces llamaría al código que al código que está aquí en el event handler del clic de este botón el botón btn buscar vehículo por placa este código lo vamos a convertir en una función vamos a llamar buscar placa buscar vehículo por placa esa función no existe esa función será la que llamemos desde aquí hay que crearla bien la podemos crear acá al final le pegamos el código que está en el portapapeles buscar vehículo por placa agregaré documentación ok entonces aquí me podríamos decir this es el mismo objeto el mismo botón perdón es el mismo campo el otro sería no si necesitamos dejarle placa porque en un momento es el botón y en otro momento el campo listo estoy revisando que no haya una dependencia con las variables que estaban definidas ahí esto ya es propio este código si es propio va encapsulado dentro de esta función un commit que diga manejador de evento para la búsqueda de un vehículo por placa ok 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 listo probemos probemos que que funcione para ello nos vamos hacia la interfaz por acá a ver vamos a realizar otro ingreso de vehículo vamos a colocar la placa triple A ciento doscientos triple A doscientos vamos a clic aquí en ingresar vehículo triple A doscientos presiono ah no se ha refrescado la interfaz es necesario refrescarla porque no ha leído los cambios enter no existe un vehículo con la placa indicada si lo voy a buscar me dice lo mismo coloquemos aquí trescientos vale ok si le damos clic en ingresar me dice bueno me ofrece la opción de seleccionar el vehículo le voy a decir que es un bus le doy clic en ok debe seleccionar un módulo de parqueo listo entonces voy a parquearlo en este ingresar le voy a indicar que es el bus ya está falta refrescar esta tabla cuando se agregue un nuevo parqueo control R voy a verificar que se haya hecho el ingreso efectivamente bueno hay comis pendientes de subir sí esta es la actualización de la base de datos que no nos interesa poner en el commit ok continuaremos en el siguiente video adiós